Así que tomamos la dificultad normal, ni que fueras Krilin por lo normal, soy un poquito como Krilin. Esta es la cinemática del principio que está muy guapa. Por cierto, el chat lo voy a poner un poquito más pequeño, yo creo que yo tengo el tamaño del streaming bastante pequeño y lo leo desde aquí y estoy ciego. ¿Lumina planeaba crear un ejército, no sé qué? ¿Los incontables historias de los luchadores? Aquí, cuando todos mueren, llegaron a su fin para ser consumidos por la luz. ¿No había una música en esta parte? Pensé que la música era también de la intro. Sonic, que sepáis que ha muerto por ayudar a Pikachu. Lo que no me gusta de todo esto, tío, es que el único que se escapa es Krilin y Krilin realmente no es el más rápido, Sonic es más rápido. Sonic, ¿por qué tuviste que morir por ayudar a Pikachu, tío? Maldita sea. Me hubiera molado mucho más que fuera Sonic el que sobrevive y no Kirby. Mira, está en una caja. Oye, este es la también se puede jugar. Es la del Wii Fit. Madre mía, me gusta que han metido un montón de personas. Más que ahí va Kirby. Mira el lujo puta cómo esquiva. Cómo corre con la estrella. Eso es trampa. Está usando un ítem. Cómo se escucha ahí la velocidad de la luz. Qué flipada la animación. Está muy, muy bien la animación. Hasta el cochino del Animal Crossing ha sido atrapado por la luz. ¡Hasta el universo entero! ¡Menos Kirby! Que es el nuevo Saitama. También es calvo. Ahí estará la clave. Kirby usando cheats desde 1990. Los demás perdieron su cuerpo y se transformaron en espíritus. Los espíritus es una cosa nueva que han puesto en este Smash. Que son coleccionables un poco. Y está muy guay porque hay un montonazo de espíritus. Y eso mola bastante. Aunque no sean personajes jugables, pero bueno, algo es. Solo hubo un superviviente. Una estrella de esperanza que brilla en un albor de un nuevo mundo. De repente, esto se ha transformado en un juego de Kirby. Hemos pasado de Super Smash Bros. a Kirby Star Allies. Y esto, amigos, es la intro. De cómo Kirby ganó la victoria en el Fornite. Esta victoria royal. Ni siquiera Fadanos huyó. Estos Fadanos también se lo comieron. Tú, tú, tú. Me estoy dando cuenta que el chat que está ahí, en plan puesto en pantalla, va un poco con retraso. Porque hay tan pocos monstruos a los que se le puede equipar un estandarte. La mayoría son de la tienda de equipos. No lo sé. Puede que sea casualidad o puede que sea simplemente algo pensado. Ah, que son los espíritus los que controlan los personajes. Si no me equivoco, los espíritus puede ser que dieran estadísticas. Mira el Mario. Todo creepy. Mario.exe Ahora el ejército de clones ha iniciado la invasión del último mundo que quedaba. ¿Quién podría rescatar a los espíritus de la Garra de Lumina? ¿Queda alguna esperanza para los luchadores caídos? Arranca la aventura para vencer a Lumina. Se me hace raro que no haya narrador y a mí también se me hace raro. Pero para eso estoy yo. Pero es verdad, no han puesto un narrador ni en japonés. Es un poco raro. Con la de detalles que han cuidado en el juego y no han puesto un narrador. Un poco extraño. Madre mía, versión de violín del tema principal. Está muy guapo eso. Y bueno, pues este es el modo historia. Tenemos que ir, digamos, como haciendo combates contra el Cigoto Fumoso. Esto parece un personaje creado por dedos y uñas. Cigoto Fumoso. Pues nada, vamos a pelear contra el Cigoto Fumoso. Sus cuerpos han sido robados por Lumina, que controla la luz. Lumina obliga a los espíritus a poseer los clones de los luchadores y a obedecer sus órdenes. La esencia de los espíritus reside en los clones de los luchadores. Deberás derrotar a los clones para liberar a los espíritus. Los espíritus primarios determinan el ataque y la defensa. Utilízalos para fortalecer a los luchadores. Bien. Pues la primera pelea es contra Mario controlado por Cigoto Fumoso. Mmm... Formación, ¿qué es lo que es? Bueno, formación son mis espíritus, pero creo que no tengo. Ah, sí tengo uno. Un Bewea. Venga. Y de apoyo tengo a Sandryu o a Gupper. Ah, pero esto ocupa dos ranuras. Vale, y solamente tengo una. Vale, pues esto sería... Esto me potencia agua y hielo, que realmente a Kirby creo que no le sirve, pero bueno. Es lo que tengo de momento. Guardar set. Ah, no, pero espérate, no quiero guardar esto en plan... Solamente quiero... Ya está, ¿no? Luchador, perfecto. Bien. Pues Kirby con Bewea más Gupper. Los dos streamers que más sigo son un andaluz sin acento andaluz y un octubriano con acento catalán. Pues sí. Pero vamos, Rox, no tiene acento catalán, ¿no? Vamos, que tampoco sé cuál es el acento catalán. ¿Listos? ¡Ya! Rival metal de... ¿Cómo? Ah, que se transforma en metal de repente. Vale, el Kirby lo que tiene es... ¡El martillaco! ¡Hostia, cómo no se lo ha comido! ¡Me lo he comido! ¡Ahora soy Mario! ¡Toma, lanzo fuego! ¡Ay, mira! Me transformo en... En roca. ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Pero cómo es tan tonto! Menos mal que lo vuestro es normal. De acercarse. Madre mía, cigoto fumoso. Lo hemos conseguido. Esta ayer también estaba programada para jugar como yo. Pues bueno, creo que conseguí un espíritu. El cigoto fumoso. Es que me encanta el nombre. ¿Jugarás online con subs en el futuro? Sí. Yo creo que sí. Además, este mes, yo creo que le estaré dando bastante caña a este juego y... al Pokémon Let's Go cuando lo tenga. Y veis el siguiente que controla a Yoshi. Suena la música de Pokémon. ¿Se escucha bien la música? ¿De fondo? Le rompió el cuello a la mitad con el martillo. Pues sí. ¡Joder! Con el hipo, tío. Que me muero. ¿Unira? ¿Esto qué es lo que es? Puedo ver qué es lo que hace... Llevarás un unira. Si lo atacas, sacarán las espinas. O sea, un unira, que es lo que es un martillo. Vamos a verlo. Sí se escucha. Se escucha perfecto. Vale. Muchas gracias. Vamos a ver que... Se supone que con el cigoto fumoso... Tengo un ítem, ¿no? Ah, mira, vale. Es la bola esa. Uy, pues está bastante bien para empezar. Uy, coño, que son dos personajes a la vez. Que tiene un Ibi. Que es el Yoshi jugando en Let's Go Ibi. ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Anda que ha durado el Yoshi también! Ah, pero que hay otro. Ya decía yo... ¿Y qué ha pasado? Que se ha transformado... Madre mía. ¿Por qué se ha transformado en mapache? A ver si lo saco ya de la pantalla. Madre mía, que me están dando los Yoshi. Esto no vale. Son dos contra uno. Ah, ¿qué era el Yoshi? Ah, vale, que ha cogido el ítem de mapache. Vale, los derroté. Soy el único que no le gusta que los Pokémons estén en 2D. ¿Cómo? ¿Así te refieres? A mí me gusta mucho en 2D. De hecho, yo los prefiero... Me voy a mover un poquito para acá. Yo los prefiero en 2D antes que en 3D. Solo que es cuestión de cómo estés acostumbrado. Yo es que estoy acostumbrado a verlos así toda mi vida. ¿Qué está pasando, Dr. García? El Yoshi Furro. La Yoshi fusionaba con Eevee. Vale, siguiente. Estela de Animal Crossing. Que controla Jigglypuff. Me ha gustado, por cierto, el zigoto. Porque me da el ítem del tirón. No existo, ¿qué has dicho? El único Smash que tuve fue el de la 64. Yo el de la 64 no lo he jugado. Pero jugué el de la Wii, el último. Ah, bueno, y el de la 13S también lo tengo. Pero fue tan malo que ni me acuerdo. O sea, el de la 13S me pareció un Smash malísimo. Mira, qué creepy, ¿no? Cómo le brillan los ojos. Nos vemos, Jigglypuff. ¿Vas a bajar? Vale, es que se acercan a ti. Estoy cargando el ataque especial y se acercan a mí. Sí, ahí como si nada. Vale, pues a otro personaje, a otro espíritu. No he conseguido, ¿no? Que, por cierto, el Big War está subiendo de nivel. Está a nivel 21 ya. Y hemos conseguido a Estela. También me ha dado por aquí Aperitivo Mediano, Aperitivo Pequeño. Esto creo que es para subir los espíritus de nivel. Me gusta mucho el modo de historia que han puesto. Bomba inteligente. Ah, un objeto nuevo. Vale. Madre mía, el duelo de las gomas de mascar. Es verdad, Kirby y Jigglypuff parecen chicles. Uf, creo que nos enfrentamos ahora a uno difícil, a Mario. Vamos a ver si no me lo pone complicado. Combate contra luchadores. Los luchadores originales sirven como moldes para producir copias de sí mismos. Si consigues liberarlos, se unirán a tu causa. Ah, vale, pues vamos a desbloquear a Mario. Formación la voy a dejar igual. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Y querías ponerlo en fácil. Ya, pero también esto es el principio. Supongo que ahora seguirá complicando un poquito más. Supongo, a lo mejor no. No, pero sí es verdad que es bastante fácil. No se mueven mucho. Pero vamos, está pensado tener en cuenta para jugadores como yo, que a lo mejor no haya jugado mucho. ¡Eh! Revancha. Hacemos como que esto no ha pasado, ¿vale? No sé ni por qué he caído. O sea, lo he intentado... Me he tirado otra vez casi yo solo. Es que he intentado flotar, pero no me ha salido. Creo que he pulsado algún movimiento que me ha cancelado los ataques. Claro, lo que he pulsado es el escudo en el aire, que hace como un dash. O sea, si yo hago esto, ¿ves? Me deja como que sin habilidades para pulsar. Y justo me callo después de hacer eso. Pues esa habilidad se supone que es para volver al escenario, no para tirarte de él. A mí el martillaco que tiene Kirby. Bien, pues Mario se une al plantel. Ya tenemos dos personajes. Para hacer counter aquí a los demás. Muy fácil, dice el joputa. Me he tirado yo, me he suicidado. Pero bueno, igualmente espero que la dificultad aumente a la vez que yo aprender a jugar. ¿Qué te pareció el diseño del Warmaster de magia? No me gusta mucho visualmente. No me termina de convencer mucho. Pero bueno, mientras tengas buenos ataques, la verdad que me da un poco igual. O sea, el Rope XXL contra... O sea, el Rope XXL con el Guardián. La de malos momentos que me hizo pasar el Guardián. El Guardián, no sé si alguno se acuerda. Son ya directos antiguos. Pero hice directos del Breath of the Wild. Y me hizo pasar malos momentos el Robodex. ¿Me puedo comer al tío este? Ah, me curo cuando me como cosas. Eh... Deja que te coma, hombre. No le quería dar un martillazo. ¡Me lo quiero comer! Creo que no. Creo que me da la sensación de que no me lo puedo comer. Más que nada porque creo que tiene el XXL o algo. Buen hombre. Ah, que aquí tengo puntos de vida. ¡Ah, mi gol! Me acabo de dar cuenta. Abajo no... En el modo aventura no hay porcentaje. Claro, decía yo que antes los estaba matando muy pronto. O sea, que hay que darle golpes y ya está. Me acabo de dar cuenta de eso. Ah, bueno, no sé si era exactamente en este nivel o es en todos. Pero hay puntos de vida, no puntos de... O sea, porcentaje para salir volando. ¿En el secundario de YouTube? Mmm... Puede que alguno lo hiciera en el canal secundario. Puede que sí. No me acuerdo ya. Pero no todos fueron en el canal secundario. A mí como me parece una estupidad es que... Que en teoría los Warmasters son mejores que los Nemesis. Yo tengo dos Warmasters y ni un solo Nemesis. No, en teoría no. Los Warmasters son mejores que los Nemesis. Otra cosa es que sean más fáciles de conseguir. Que depende también, ¿no? Si empiezas a jugar ahora sí que es más fácil un Warmaster. Porque los Nemesis, a no ser que salgan las mazmorras, son pay to win. O sea, no se pueden conseguir gratis. Voy a ir a por marzo, por cierto, para desbloquearlo. Ah, esto es también... Ah, hay también ventajas de elementos. Vale. Bueno, Kirby es del mismo que más. Así que voy a darle caña con el Kirby. Pero eso los Warmasters... Yo creo que no hay nada que discutir. Son mejores que los... Que los Nemesis. Depende también de cuál, ¿no? ¡Ay! Madre mía, el hipo. Aquí sí hay porcentaje. Entonces yo creo que da solamente algo de... De error. Que a lo mejor por eso no me lo podía comer. No. Que me tire. Ahí está. Quémate, quémate. Quémate. Toma ahí. Cofre en la cara. Ya te pasaste el mid-boy, ¿no? Llegué más o menos al cuarto, quinto mundo, si no recuerdo mal. Y lo abandoné. No, porque vi que no me daba tiempo y... Ya no me apetece seguir jugando después de tener el Smash. No creo tampoco que me... Si me lo paso va a ser sin hacer directo. Tranquilamente jugando. Pero yo creo que no haré más directos del mid-boy. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oh, me han bloqueado los caminos. ¿Qué dices? Creía que iba a poder elegir el camino ahora que yo quisiera. ¡Uh! Pues si lo llegas a ver, elijo un poquito mejor. Porque los otros no sé ni qué personas quejeran. Ahora voy a tener que coger por aquí por Cullón. Bueno, con Zelda... Me toca luz. ¡Oye! Zelda vestida de colegiola. ¿Esto qué es? Bueno. He estado mirando y creo que todos los monstruos de la tienda, salvo Teth y Fodigar, se les puede equipar un estandarte. Sí que es verdad que además todos de la tienda... O sea, no hay monstruos fuera de la tienda, creo recordar, que tenga estandarte. Bueno, sí, Timerion, creo. No sé si habrá mucho más. ¿Quién es este, Richter? ¿Y por qué está luchando con... con Zelda? A mí, tanta candura. Ven que te quiero comer. No quería darle... Me lo he cargado, tío. Es que para absorber tengo que estar quieto. Y si pego al mismo botón que absorber, pero moviéndome... Le mando a tomar por saco con un martillazo. Así un poco sin querer. Manda por aquí, Charlotte Auli. ¿Qué tal mi pvp? Mi Tinder pvp. Timerion, Flamerion y Francis Frank. Pero... Timerion, Flamerion y Francis Frank. Yo creo que es bien. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Vale, aquí tenemos a Rain. O a Don Bongo. No sé quién es, pero me ha caído bien. Me parece un tío agradable a la vista. De hecho, voy a cambiar... Creo que de personaje. Y voy a elegir alguno diferente para probar distintas cosillas, ¿no? Aprender a jugar con todos. Voy a elegir a más. Eso sí me gustaría. No quería cambiar de color, pero lo que quiero es... Cambiar los espíritus. ¿Se ha filtrado algo del Wormaster de magia? Solamente... Visual. O sea, cómo es visualmente. Mira, esto sube. El ataque mágico. Esto no sube nada. Y es... Y no parece que haga tampoco nada. Realmente, B-Wear es el suyo. Porque creo que es el mismo elemento que este. Pero por subir de nivel a Eevee, lo voy a equipar. Y por aquí... Pues esto. Llevarás un ataque espiral. Tus saltos se convertirán en ataques. Interesante. Reduce bastante el daño sufrido por espadas, martillos, etc. Voy a equipar a Sandrion. Y B-Con Sandrion. Te reto uno versus uno en Clash Royale. No. La uno he dicho ya que no creo que siga jugando Clash Royale. Pero bueno, si me conecto... Intento avisarte. Estás en el clan metido, creo. Uy, uy, uy. Tranquilo. A mí el King D de este. Que me revienta. Este no sé cómo se controla, eh. Creo que le voy a ganar a simplemente golpe fuerte y ya está. La que le estoy dando con el fueguecito. Uy, madre mía, pues no llega lejos el martillo. ¡Oh! He muerto. He subido a nivel 6 muriendo, oiga, revancha. Complicado este nivel. Yo creo que se va a ir complicando la cosa. Este tío es muy grande y empiezo con un 50%. De vida, digamos. Estos ya. No, no he empezado. Me ha quitado un 50% antes de empezar. Oye, no sabía que el King Dede también se come gente. Vaya. ¡Que me come! ¡No! ¡No! ¡Ay, que me muero! ¡Hostia! Se ha comido el curry este de los huevos. ¡No! Creo que voy a perder otra vez. ¡Uh! Yo me daba ya por muerto, eh. ¡No! Se estaba cargando el ataque y me ha pegado en el aire cuando lo había yutilado. ¡Hostia! Perdido dos veces ya contra el King Dede. Esa musiquita de fondo. Esa era una música de Kirby, supongo, ¿no? Que Kirby es otro de los juegos de Nintendo que nunca me ha dado por jugarlo. Joder, es que me quita. ¿Qué dices? Igual tendría que haberlo puesto en fácil. Madre mía. Dos martillazos y me ha tirado. Que alguien haga clip de eso. No. Del no, Chris. ¿Qué grita? Uf. Otra vez Mira, tío Elegí formación Voy a cambiar de personaje ¿No puedo derrotarle con este luchador o qué? Voy a elegir a Kirby Que más o menos lo manejo bien Es que este no lo manejo No sé, no estoy haciendo Me da la sensación de que no estoy haciendo ninguna habilidad ¿Se habrá guardado los espíritus? Espero que sí Hostia, tío Los espíritus se cambian cada vez Oh, qué pereza, ¿no? Es que no me gustaría Que los espíritus se guardaran con el personaje Voy a dejar eso Pero vamos, estaría bien En verdad que Que cambiaran con el personaje Ahora lo que me pregunto es Cada vez que haga un impulsito con Kirby No, solamente el primer impulsito Es el que tiene la bola de rayos No No A ver si le puedo caer encima ¿Qué dices? Si te he dado yo a ti, hombre ¡Uf! Kirby Amigo, eres una máquina Vale Hemos conseguido a Don Bongo El que se toca el Mondongo 1833 de poder Es un tanque por lo que veo ¿Qué te parece el primer DLC Joker de Persona 5? No sé qué es Persona 5 Me pillas un poco perdido con ese tema ¿Cuánto tiempo más vas a estar? Poquito más Porque van a llegar ahora mis padres Que han venido a verme Y ya casi que es la hora de que lleguen Así que voy a ir cortando Luego sigo jugando un rato más Por aquí parece que no puedo ir de momento Como digo, luego sigo un rato más jugando Porque la verdad que el juego mola un montón Y este mes voy a estar dándole bastante caña a este juego Ahora ya lo que haré Ahora haré la review de... No, la haré no Se la tengo ya hecha La review de General Uria Y de hecho lo voy a ir dejando ya por aquí el modo aventura Para que no se alargue demasiado el vídeo que luego voy a subir Y pues bueno De momento hasta aquí el primer directo de Super Smash Hostia, espérate Alguien te desafía Pues no, hasta aquí no Todavía falta una batalla Zelda ¿Me quedaré sin este personaje también? Yo creo que no Porque estoy jugando con Super Mega Kirby Y yo nunca pierdo con Kirby O igual si pierdo Madre mía que se protege y todo Bueno La piedra Cuidado que la gravedad me mata Ah Ah vale, que ahí abajo sigue habiendo suelo Creía que eso era el fin del mundo Pero tío, deja de pegar al aire ¡No! Otro personaje que no desbloqueo No voy a tener todos los personajes en la vida, chaval Vaya tela Maripola La que me come toda Mejor no hago rima con eso Vale, pues Yo creo que vamos dejando por aquí este Super Mega Directo ya Mientras os dejo aquí de fondo la foto de Brazzer versión Super Smash Y pues lo dicho Muchas gracias por pasaros a todos Y luego ya os aviso cuando haga el siguiente directo por Discord ¿Vale? Pues eso Por Discord avisaré Y por YouTube no lo sé Porque YouTube es como es Así que Si puedo aviso Si no, pues nada Así que Hasta luego Muchas gracias a todos los que habéis pasado ¡Suscríbete al canal!